El Comité de Alerta ha aprobado también solicitar a la Tribuna Superior de Justicia de Andalucía que prorroga hasta el día 31 de enero la petición de certificado COVID en hospitales, residencias, hostelería y ocio nocturno, así como prorrogar las medidas de los niveles 1 y 2 hasta el 31 de enero. Es decir, que los niveles 1 y 2, que es como se encuentra actualmente toda Andalucía, no lleva aparejado ningún recorte ni ninguna medida coercitiva. Solamente, tal como lo hemos pedido al Tribunal Superior de Justicia, la petición del pasaporte COVID para sanitario y sociosanitario, ocio nocturno y restauración.